Bueno, por si no llaman, démosle exactamente menos de un minuto, Campeche, una parodia, una parodia, tiene que decir una parodia mientras la gente llama. Hoy queremos cantarle a quién, a quién quiere que le cantamos, al clásico otra vez, será que ganen, ah. Vamos a ver, qué hay que decir vos. No, yo quiero cantar a la presidenta. A la presidenta, bueno, huelen a la presidenta. Voy a hacerle una buena parodia pa' doña Laura que ya hoy jaló. Escuché una entrevista de ella que hasta casi lloró. Ella dijo vayan repretero y yo bien que le escuchaba que Pilar Cisnero un día pues casi que le pegaba. Que un día doña Pilar Cisnero pues casi le pegaba. Y culpó a otro periódico, yo no sé si lo puedo decir. Es un periódico bien famoso, yo no sé si lo puedo decir. Diga, diga, diga. Ella dice que en la nación, pues también la boicoteaban. Que hablaban muy mal de ella y que no investigaban. Que hablaban muy mal de ella y que no investigaban. Pero algo que dijo con sinceridad, y esto no es un vacilón. Que de algo que se arrepiente de haberse montado en el narcoavión.